La Paz Regalo el corazón, ya no lo quiero El tema del amor es muy sincero Lo voy a regalar, está solito Y temo que se cierre poco a poquito Regalo el corazón, ya no lo quiero El tema del amor es muy sincero Lo voy a regalar, está solito Y temo que se cierre poco a poquito Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo Sufriendo está buscando verla en los sentimientos Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo Sufriendo una pena que rompe venas con los sentimientos Te regalo el corazón, el corazón Se regalo el corazón, quien se lo quiere llevar Te regalo el corazón, el corazón Dime capitán, tú que conoces las aguas de este mar Te regalo el corazón, el corazón Que me consumí por lo cual estoy sufriendo Te regalo el corazón, el corazón Presiento que se muere y no lo puedo evitar Rompido corazón, corazón partido Desbaratado y deocuido Desbaratado y deocuación Rompido corazón, corazón partido Desbaratado y deocuación Te regalo el corazón, el corazón Ay, tómatelo, tómatelo, es tuyo Te regalo el corazón, el corazón Tómatelo, tómatelo, es tuyo Te regalo el corazón, el corazón Tómatelo, tómatelo, es tuyo Te regalo el corazón, el corazón